¿Cómo atraer riqueza con afirmaciones positivas? Jack Canfield El éxito financiero comienza en la mente y hay afirmaciones increíblemente simples que pueden ayudarte a atraer riqueza. Si tienes una buena actitud con respecto al dinero, si te gusta pensar en él, leer sobre él y administrarlo de manera eficaz, puedes aprender a atraer dinero más fácilmente. Pero si tienes ideas negativas sobre el dinero, es difícil de ganar. Nunca tendrás suficiente y no te gusta revisar tu cuenta. Y no te gusta revisar tu cuenta bancaria porque tienes miedo de lo que te dirá. Adivinen qué. Te resultará muy difícil generar, ahorrar y administrar tu dinero. Y probablemente nunca llegarás a un lugar en el que estés completamente libre de preocupaciones financieras. La buena noticia es que existen afirmaciones simples y procesables que puedes hacer todos los días para ayudarte a cambiar tu perspectiva del dinero y atraer riqueza. ¿Por qué atraer riqueza parece aterrador? Los mensajes que recibimos en la infancia forman nuestras primeras impresiones sobre el dinero. Veamos si alguno de estos escenarios te resulta familiar. Escuchamos a nuestros padres discutir porque no tienen suficiente y eso nos enseña que el dinero causa infelicidad. Nos dicen que el juguete genial que realmente queremos es demasiado caro y nuestra conclusión es que no merecemos las cosas bonitas que el dinero puede comprar. Escuchamos a los adultos quejándose por hacer sus impuestos y entendemos que administrar nuestro dinero es aburrido y difícil. Cualquiera que sea la experiencia, nos formamos creencias negativas en torno al dinero que sabotean nuestro éxito financiero. Echemos un vistazo más profundo a algunos de los mitos que se forman en torno a traer el éxito en tu vida y veamos si alguno de estos conceptos resuena con tus propias creencias. Mito número uno. Hacerse rico violaría el código familiar. En muchas familias de ingresos bajos a medios, existe la creencia de que los ricos ganan su dinero a costa de los pobres. Esto no siempre es cierto, por supuesto, pero en algunos hogares, ser pobre es una insignia de honor y te mantiene igual al resto de tu familia o tus vecinos. Mito número dos. La buena vida solo se obtiene con un sacrificio. ¿Sabes a cuánto tuvieron que renunciar tus padres para que pudieras tener un instrumento musical, ir a una escuela privada o competir en el deporte que elegiste? Este mito asocia negativamente la riqueza y la prosperidad con las dificultades y el sacrificio. Es completamente falso. Mito número tres. La riqueza trae dolor y miseria. No es raro que un niño se vea expuesto a argumentos volátiles sobre el dinero o la falta de éste. Esos recuerdos son dolorosos y provocan emociones negativas vinculadas al dinero. ¿Qué aprendiste sobre el dinero de tus padres, maestros y otras personas cuando eras niño? ¿Alguno de esos mensajes estás apoteando tu éxito financiero? ¿Cómo lograr una mentalidad monetaria positiva? ¿Alguna vez has pensado para ti mismo el dinero es difícil de ganar y aún más difícil de administrar? ¿La riqueza y la prosperidad no son para personas como yo? La vida es dura. Bueno, eso simplemente no es cierto. Es solo una historia que te sigues contando a ti mismo y esa historia solo existe en tu cabeza. La clave para tener más dinero en tu vida es cambiar tu mentalidad monetaria a una más positiva. Luego, concéntrate en las formas de atraer más dinero a tu vida y administrarlo sabiamente. Por ejemplo, en lugar de evitarlo, te encontrarás atrayéndolo. En lugar de encontrarlo, aburrido o difícil, lo encontrarás fascinante y te encantará el tiempo que dedicas a aprender el manejo de manera más efectiva. En lugar de temer a tu saldo bancario, estarás emocionado de monitorearlo porque sigue subiendo y subiendo. Ese es el poder de una mentalidad monetaria positiva. Desarrollar una mentalidad monetaria positiva es una habilidad fundamental de la que puedes beneficiarte por el resto de tu vida. ¿Cómo cambiar tu percepción del dinero y atraer riqueza? Ahora quería compartir tres pasos rápidos que puedes seguir ahora mismo para liberar tus creencias limitantes sobre el dinero y liberar tu potencial para lograr el éxito financiero. Paso número uno. Anota cualquier creencia limitante que puedas tener. Estos pueden ser cualquiera de los numerosos mitos sobre la atracción de dinero que mencionamos anteriormente, como que se necesita dinero para ganar dinero o que tendrás que sacrificar mucho para lograr la libertad financiera. Piensa en cualquier cosa que te haya impedido perseguir tus sueños y limitar tu capacidad para atraer dinero. Luego, escribe ese concepto y piensa en ello. Paso número dos. Desafía tus creencias limitantes con declaraciones que sean realmente verdaderas. Por ejemplo, si crees que se necesita dinero para ganar dinero, recuerda que hay muchas empresas que pueden comenzar con menos de 500 dólares, como consultoría, mercadeo en red o convertirte en proveedor de servicios. Alternativamente, tal vez puedas obtener un ascenso y un aumento si te unes al programa gratuito de capacitación en administración de tu empresa. Paso número tres. Crea una declaración de cambio positiva. Puedes escribir, todo lo que necesito para ganar dinero aparece fácilmente sin costo alguno para mí. Di esto en voz alta compasión varias veces al día durante al menos 30 días y estas creencias se convertirán en parte de tu mentalidad sobre el dinero para siempre. Si deseas atraer dinero, es importante visualizarlo como si ya lo tuvieras. Paso número cuatro. Establece metas claras para tus finanzas. Establecer metas financieras es un paso fundamental para dominar una mentalidad monetaria positiva. Intenta ser lo más específico posible al establecer tus objetivos financieros y considera usar la plantilla de establecimiento de objetivos SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. Tener estos objetivos cambiará la forma en que ves tu dinero y te dará algo específico por lo que trabajar. Paso número cinco. Practica el uso de afirmaciones diarias. Se necesita tiempo y un esfuerzo constante para entrenarnos para pensar y hablar sobre el dinero de manera positiva. Al usar afirmaciones puedes ayudar a generar oportunidades, recursos y personas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras. Pide constantemente lo que quieres y luego deja que el universo se preocupe por cómo lo obtienes. Afirmaciones para atraer dinero y hacer crecer tu riqueza. Ahora veamos algunas afirmaciones que puedes incorporar a tu práctica diaria para disolver tus creencias limitantes en torno al dinero y abrirte a recibir la abundancia ilimitada. Que el universo quiere que tengas. Es posible que desees escribir estas afirmaciones sobre la marcha porque quiero que las repitas al menos una vez al día. Es mejor dos veces durante 30 días seguidos. Hazlo parte de tu práctica diaria durante un mes. Afirmación número uno. Estoy tomando decisiones positivas sobre qué hacer con mi dinero. Imagínate experimentando esa realidad. Estás controlando tu presupuesto y gastando tu dinero sabiamente. Ya no lo desperdicias en compras que realmente no necesitas y como resultado tu saldo bancario está creciendo. Estás pagando tus deudas y de repente tus grandes sueños de irte de vacaciones, cancelar la hipoteca o jubilarte antes de tiempo ya no parecen imposibles. Así que tómate un momento después de terminar este video para considerar las decisiones que tomas actualmente con respecto al dinero. Hazte estas preguntas. ¿Qué puedo hacer para ganar más y gastar menos? ¿Es el momento de subir las tarifas o pedir una promoción? ¿Qué hay de mis hábitos de gasto? ¿Cuáles son algunas de las formas en que puedo reducir la cantidad de gastos innecesarios que realizo cada mes? Imagínate tomando medidas positivas para ahorrar, crecer y administrar tu dinero de manera más eficaz. Afirmación número dos. Estoy creando todo el dinero que quiero y necesito para lograr todo lo que quiero hacer en la vida. Imagínate ganando dinero más que suficiente para vivir cómodamente y no volver a preocuparte por pagar tus facturas. No más deudas, no más estrés por llegar a fin de mes o preocuparte por cómo vas a pagar ese gasto importante inesperado. Quiero que sepas ahora mismo que estás mucho más cerca de esa realidad de lo que piensas. Imagínate allí ahora mismo recibiendo una factura por correo y sintiendo tanta gratitud que puedes pagarla en ese mismo momento o que te ofrecen la oportunidad de irte en unas vacaciones increíbles y decir sí de inmediato porque sabes que puedes pagarlo fácilmente. Siente la gratitud, la confianza y la libertad que conlleva. Si repites esta afirmación todos los días, gran parte de la energía negativa que tienes alrededor del dinero se evaporará. Afirmación número 3. Estoy liberando todos los pensamientos negativos sobre el dinero y me siento libre de visualizar mis sueños. Es hora de que liberes tus pensamientos limitantes sobre el dinero. Te están impidiendo convertirte en la persona que debes ser. Siente lo poderoso que es y lo ilimitado que es tu potencial. Puedes lograr cualquier cosa que imagines en la vida. A medida que trabajas para alcanzar tus sueños, el dinero que necesitas para hacer realidad tu visión te llegará. Lo garantizo. Bob Proctor dice, El estado actual de tu cuenta bancaria no es más que la manifestación física de tu pensamiento anterior. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando cambies tu forma de pensar sobre el dinero, cambiarás drásticamente el saldo de tu cuenta bancaria. Garantizado. Ley de atracción y dinero Aprovechar la ley de atracción es una de las formas más efectivas de cambiar tus creencias sobre el dinero en un sistema de creencias que te abrirá a la prosperidad que te rodea. La ley de atracción dicta que las cosas en las que creas interiormente y proyectes exteriormente serán las cosas que atraigas a tu vida. Primero, debes tomar algunas medidas para ver qué realmente funciona para cambiar tu vida. Te animo a repetir las tres afirmaciones que te acabo de enseñar varias veces al día. Cuando lo hagas, recuerda después de repetir cada afirmación, cerrar los ojos y visualizarte experimentando la realidad que describe la afirmación. Imagínate cómo se ve, se siente y suena. Cuanto más puedas sentirte experimentando esa realidad, más poderosa será tu práctica de afirmación. Ahora es tu turno. ¿Cuáles son algunas de las afirmaciones que estás utilizando para ayudar a atraer el éxito a tu vida? Deja un comentario a continuación con tu respuesta. Me encantaría leer lo que tienes que decir. Para tener éxito, primero debemos definir qué significa el éxito para nosotros y eso significa tener claro acerca de lo que quieres escribirlo y pensar en grande. Si vas a tener éxito en la creación de la vida de tus sueños, debes creer que eres capaz de hacerlo realidad. Tienes que creer que tienes las cosas adecuadas, que eres capaz de lograrlo. Tienes que creer en ti mismo, ya sea que lo llames autoestima, confianza en ti mismo o seguridad en ti mismo. Es una creencia profundamente arraigada de que tienes lo que se necesita, las habilidades, los recursos internos y los talentos para crear los resultados deseados. En última instancia, debes aprender a controlar tu diálogo interno, eliminar las creencias negativas y limitantes y mantener un estado constante de expectativas positivas. Controla tu diálogo interno. Los investigadores han descubierto que la persona promedio tiene hasta 50,000 pensamientos al día. Lamentablemente, muchos de esos pensamientos son negativos. No soy material de gestión. Nunca perderé peso. No importa lo que haga, nada me sale bien. Esto es lo que los psicólogos llaman lenguaje de víctima. El lenguaje de la víctima en realidad lo mantiene en un estado mental de víctima. Es una forma de autohipnosis que te adormece, haciéndote creer que no eres digno de ser amado y competente. Para obtener lo que quieres de la vida, debes abandonar este lenguaje de víctima y empezar a hablarte a ti mismo como un ganador. Puedo hacerlo. Sé que hay una solución. Soy lo suficientemente inteligente y fuerte para resolver esto. Todo lo que como me ayuda a mantener mi peso corporal perfecto. Siempre estás programando tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente es como la tripulación de un barco. Eres su capitán. Es tu trabajo dar órdenes a la tripulación y cuando haces esto, la tripulación toma todo lo que dices literalmente. La tripulación, tu subconsciente, no tiene sentido del humor. Simplemente sigue órdenes ciegamente. Cuando dices todo lo que como va directo a mis caderas, la tripulación escucha eso como una orden. Toma todo lo que comes, conviértelo en grasa y ponlo en tus caderas. Por otro lado, si dices todo lo que como me ayuda a mantener mi peso corporal perfecto, la tripulación comenzará a hacerlo realidad ayudándote a elegir mejores alimentos, hacer ejercicio y mantener la tasa de metabolismo adecuada para tu cuerpo. Este poder de tu mente subconsciente es la razón por la que debes estar muy atento y prestar mucha atención a tus declaraciones habladas e internas. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no se da cuenta de que están cometiendo un diálogo interno negativo, por lo que es mejor reclutar a otra persona, su socio de éxito, para monitorear el habla de los demás. Pueden tener una señal para interrumpirse cuando usen el lenguaje de la víctima. Utiliza afirmaciones para desarrollar la confianza en ti mismo. Una de las herramientas más poderosas para desarrollar la dignidad y la confianza en ti mismo es la repetición de declaraciones positivas hasta que se conviertan en una parte natural de tu forma de pensar. Estas afirmaciones actúan para desplazar y reemplazar las órdenes negativas que has estado enviando a tu tripulación, tu mente subconsciente todos estos años. Te sugiero que crees una lista de 10 a 20 declaraciones que afirmen tu creencia en tu valía y tu capacidad para crear la vida de tus sueños. Por supuesto que creer depende de ti, pero aquí hay algunos ejemplos de afirmaciones que han funcionado para otros en el pasado. Soy digno de amor, alegría y éxito. Soy inteligente y tomo decisiones sabias. Soy adorable y capaz. Puedo crear lo que quiera. Soy capaz de resolver cualquier problema que se me presente. Puedo manejar cualquier cosa que la vida me dé. Tengo toda la energía que necesito para hacer todo lo que quiero. Estoy atrayendo a todas las personas adecuadas a mi vida. Creer en ti mismo es una actitud. Creer en ti mismo es una elección. Es una actitud que se desarrolla con el tiempo. Ahora es tu responsabilidad hacerte cargo de tu propio concepto de ti mismo y de tus creencias. Podría ser útil saber que las últimas investigaciones sobre el cerebro ahora indican que con suficiente diálogo interpositivo y visualización positiva, combinados con el entrenamiento y la práctica adecuadas, cualquiera puede aprender a hacer casi cualquier cosa. Debes elegir creer que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, cualquier cosa, porque de hecho puedes. No importa quién eres tú o cómo sea tu vida, probablemente habrá ocasiones en las que sientas que todo va mal. Quizás pierdas tu trabajo o tu pareja sentimental te deje, o te lastimas o un familiar se enferma. Y cuando enciendes la televisión para escapar de todo, las noticias están llenas de historias horribles e inquietantes sobre un mundo en una crisis aparentemente interminable. Pero es importante recordar que tienes el poder de cambiar tu experiencia en cualquier momento y eso es porque son tus pensamientos lo que crean tu propia realidad. Y lo digo muy literalmente, las cosas en las que eliges concentrarte determinan cómo percibes el mundo y las experiencias que tienes como resultado. Si deseas comprender los pasos necesarios para alcanzar cualquier meta que te propongas, te recomendaré un entrenamiento totalmente gratis de cómo atraer dinero, abundancia y prosperidad financiera a tu vida en solo 21 días. Será una clase completa de cómo crear un éxito duradero para cualquiera que quiera vivir una vida más feliz y satisfactoria. Además de eso, cómo alcanzar una mentalidad millonaria. Te dejaremos el link en la descripción. Si te enfocas solo en las cosas negativas de tu mundo, el mundo puede parecer un lugar terrible, pero cuando te concentras en las cosas positivas de tu mundo, ves que el mundo en realidad está lleno de amor, bondad y belleza e inspira a la gente a hacer cosas increíbles. Aquí hay cinco poderosos consejos sobre cómo reentrenar tu cerebro para la positividad, para que puedas mantener una perspectiva optimista, inspirada y motivada, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida o en el mundo que te rodea y así obtener mejores resultados. 1. Sé consciente de tus pensamientos. Tómate el tiempo para prestar atención a lo que pasa la mayor parte del tiempo imaginando y pensando. Empieza a prestar más atención a las cosas que te dices a ti mismo y recuerda siempre que tienes el poder de cambiarlas. A esto se le llama atención plena, una técnica que enseño a mis alumnos en configurar la alarma de su teléfono celular para que suene cada 20 minutos. Tan pronto como la escuches, tómate un momento para reflexionar sobre los pensamientos que estabas pensando. ¿Fueron positivos o negativos? ¿Estaban basados en el miedo o eran optimistas? ¿Eran críticos o amaban y aceptaban incondicionalmente lo que estabas percibiendo y experimentando? Número 2. Replantea los pensamientos negativos. Cada vez que te encuentres pensando algo como la gente es horrible o estoy tan estúpido y descuidado, sorpréndete a ti mismo y toma el tiempo para transformar ese pensamiento en uno positivo. Número 3. Visualiza resultados positivos. Otra buena idea es dedicar más tiempo a visualizar resultados positivos. No importa lo que estés a punto de hacer. Ir a una fiesta, asumir un nuevo desafío en el trabajo, entablar una nueva relación, hacer una nueva llamada de ventas o mudarte a una nueva ciudad. Visualiza claramente el resultado que deseas experimentar. Imagínate cómo se verá y se sentirá ese resultado positivo. Cuanto más claramente puedas verlo en tu mente, más fácil te resultará hacer realidad esa visión. Hacer un tablero de visión es una forma empoderadora de representar tus metas y sueños e imaginar claramente tu resultado positivo. Número 4. Desarrolla una práctica diaria de gratitud. También te recomiendo encarecidamente que desarrolles una práctica diaria de gratitud. Dedica un tiempo todos los días a pensar en todo lo bueno de tu vida, los amigos y la familia que tienes en tu vida, tu hogar, trabajo, mascota, agua potable, electricidad, la belleza del mundo natural que te rodea, el hecho de que tengas ropa para ponerte y buena comida para comer. Cuando te tomes el tiempo para reconocer todo lo que es bueno en tu vida, te darás cuenta de que tu vida está llena de cosas maravillosas por las que estar agradecido. Conviértelo en una práctica diaria durante unos minutos todos los días, una práctica diaria de gratitud. Ya sea escribir en un diario o simplemente decirlo en voz alta hará que sea mucho más fácil para ti mantener una mentalidad positiva. Número 5. Reduce tu consumo de noticias. Veo tanta gente revisando constantemente sus teléfonos para conocer las últimas actualizaciones. Pero, ¿cómo te ayuda a eso realmente? Primero, la mayoría de las noticias son generalmente negativas. Noticias sobre tormentas, inundaciones, sequías, terremotos, accidentes, robos, asesinatos, tiroteos masivos, guerras, corrupción política, empleos perdidos, estancamiento del congreso, etc. En casi todas las cuales no puedes hacer nada, excepto enfadarte. Saber cómo ser optimista sobre el futuro contribuirá a aumentar tu positividad. Además, gran parte de lo que se llama noticias en estos días son meras conjeturas y artículos de opinión escritos para provocar miedo e indignación. Todo lo que hacen es hacernos sentir enojados e indefensos. Te estarías haciendo un gran favor si te tomas todo el tiempo y la energía que normalmente gastas en leer o ver las noticias y lo dedicas a tu propia superación personal y al logro de tus metas. Ahora, no estoy diciendo que nunca leas las noticias. Es bueno estar al tanto de los eventos actuales, pero si solo sintonizas una vez a la semana para pasar una hora más o menos poniéndote al día con las últimas historias, te garantizo que no te perderás nada importante y podrás concentrar gran parte de tu tiempo y energía en lo que realmente importa en tu vida. ¡Suscríbete al canal!